Hola, sean bienvenidos todos a S.B. Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Saludé con todos ya, ¿no? Sí. Vámonos aquí, Jimmy y Julito, por favor. Por favor, está hablando Sebastián Becacese. Hay algunas preguntas que me parece que se vienen de cajón, como la de los arqueros, por ejemplo. A ver qué dice. Buen día con todos los colegas. Buen día, profe. Después de la última convocatoria que usted realizó para las eliminatorias del mes pasado, coméntenos un poco sobre el tema de la situación de los arqueros, conociendo que uno de ellos está lesionado, hablo de Napa. ¿Cuál es el perfil que usted está manejando en este momento? Quizás hay cambios en el arco, sobre todo por la lesión de Napa. Gracias, profe. Gracias a mí por la presidencia y por permitirnos también a través de ustedes llegar a la gente que, debido a estas conferencias, siempre es que el pueblo de Ecuador nos pueda también escuchar y que se lleven esas sensaciones, ¿no? De lo que vamos haciendo en este tiempo de Napa, donde nosotros nos paramos, trabajamos, evaluamos, hacemos seguimientos, seguimos en contacto con los futbolistas que estuvieron, con los que no estuvieron, con los que van a venir, con los que también no van a venir, porque bueno, esa es la tarea del seleccionador, ¿no? Bueno, seguir el día a día en sus clubes, a veces lo hacemos a través de Zoom, a veces a través de un llamado, a veces a través con videos, pero básicamente lo que dije, de nombres propios, solamente una vez que salga la lista, y eso después opinan ustedes, nosotros vamos a seguir citando tres arqueros y uno invitado, lo que sí vamos a rebajar una lista de 30 otra vez a 25, van a ser 25,5 invitados, vamos a seguir en esa línea, porque también hemos observado, ¿no? que producto del tiempo que uno tiene, tener esos por lo menos dos jugadores por puesto, uno lo puede atender con mucha precisión y con mucha dedicación, ¿no? Entonces por ahí tener una cantidad que si bien nos daba la posibilidad de conocer, que esto un poco es la interrogante que hablábamos, la primera vez que nos juntábamos, ¿no? Decí, bueno, si puedo tener 4 o 5 invitados por cada fecha que nos queda acá, son 15 jugadores que voy a conocer, eso sumado a que en el mes anterior, muchos jugadores estaban sin club, o recién habían definido sus clubes, o estaban sin competencia, optamos por tener un número mayoritario, pero la verdad que, bueno, de la experiencia que siempre a lo largo de toda mi carrera, tanto en los clubes como en la selección, me gusta tener un número más específico y reducido para dedicarle más atención, entonces tener dos jugadores por puesto ya es suficiente, eso hace que sean 20 más 3 arqueros, 23, y citamos dos jugadores más porque siempre hay posibilidades de detención, de suspensiones, entonces todas esas cosas, más los invitados, así que bueno, eso es lo que vamos a citar, más 3 arqueros y 1 invitado. Gracias, profe. Seguimos con Roberto, que invita. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Profe, se viene una doble fecha muy importante contra Paraguay, que nos ha ganado durante varios tiempos en este caso. ¿Cómo se ha venido trabajando con el cuerpo técnico a analizar, sabiendo que Paraguay es fuerte en la parte de lo que es del cabezazo, pero también nosotros que tenemos habilidades en la mitad de la cancha? ¿Cómo se ha venido trabajando eso, profe? Gracias. Bueno, ahora vamos a ir al trabajo de campo, digamos, ¿no? Una vez que lleguen los jueves, que es sábado, domingo y lunes, que llegan los últimos, vamos a tener el martes que hacer una recuperación y el día de miércoles trabajar para ya el partido del día jueves, ya que en un día vamos a tener que armar todo esto que vos manifestás. Pero es cierto que fuimos ganando tiempo, como te decía, ¿no? Hablando con futbolistas, teniendo imágenes audiovisuales, siguiendo su día a día. Y en eso también es importante lo que ha ido aconteciendo, ¿no? Es cierto, creo que todos podemos coincidir en esta sala, de que hoy Ecuador tiene la mejor camada de sus futbolistas a lo largo de su historia, porque así lo indica que están en clubes importantes. Pero también es cierto que no está al nivel de Brasil, Argentina, estamos queriendo acercarnos a los de Uruguay y Colombia, que también tienen más jugadores que los que tiene Ecuador en la Liga. Pero en esto es muy importante, siempre digo, la coherencia y poner equilibrio, ¿no? O sea, por un lado es verdad que tenemos los mejores futbolistas de la historia de camada en el Ecuador, pero por otro lado también es cierto que los demás los tienen y además también tienen un historial que hace que esté por encima. O sea, creo que hoy está claro que siempre Argentina y Brasil han estado en un lugar de privilegio, que Uruguay y Colombia siempre intentan meterse ahí y que después hay equipos que vienen peleando para ver si se pueden arrimar a esa zona, ¿no? Yo creo que hoy Ecuador está en condiciones de intentar arrimarse a ese espacio de Uruguay y Colombia, pero lo tiene que hacer desde un lugar de humildad y también de comprensión, en este caso social y también periodística, porque yo miraba la estadística de la cantidad de los futbolistas que tienen partidos oficiales en la selección mayor, solamente de los que vinieron 8 habían pasado 20 partidos. Y a lo mejor a Pacho se le exige por estar en PSG y tiene 12 partidos oficiales en la selección. Entonces yo a quién se lo digo, esto no se lo digo a ustedes, porque ustedes lo deben saber, se lo digo a la gente, porque la gente por ahí consume lo que se estimula todo el tiempo. Y como digo, sí, asumamos esa posibilidad de que estamos en condiciones y que se ha venido trabajando, antes que yo viniera, mucho antes, en trabajar para el bien del Ecuador, a nivel local, a nivel selección, se han ido consiguiendo cosas, pero si ahora realmente queremos dar ese salto de calidad, necesitamos de la comprensión, necesitamos de saber que es un proceso, de que nada es urgente, de que hay tiempos, de que estamos cuartos pero no se ha conseguido nada, de que se ha ido al mundial pero que no se pudo pasar de fase, de que en la Copa América se creó con sensaciones de que se pudo hacer algo más. Entonces, ojo con el éxito prematuro, ese es el mensaje para la gente. Porque nosotros tenemos clarísimo que tenemos muy buenos futbolistas y que tenemos una buena oportunidad, pero tenemos que generar un clima también social que acompañe a eso. Porque te digo esto, yo soy argentino, amo Argentina, admiro a la selección argentina, y Argentina había salido dos veces campeón, y había perdido una final del mundo, había perdido dos Copa América y no servía a nadie. Cuando empieza la pandemia, la gente que ya no sentía esa sensación, los futbolistas pudieron conseguir su Copa América, y eso liberó. Y después cuando se fue al mundial, se perdió el primer partido y la gente acompañó, y creyó. No condenó, no criticó, no juzgó. Claro, había un éxito anterior que había liberado toda esa presión de tantos años que habían estado intentando los chicos, y que no se había podido dar porque a veces el fútbol tiene todos los penales, o una situación errada. Pero no es casualidad, por lo menos de mi óptica, no tengo la verdad, de que haya conseguido el logro, tal vez cuando estaban en el programa, y toda esa energía de ellos que siempre aportaron lo mejor, como lo hacen los futbolistas de londonía. Bueno, ahí la cortamos, porque hay que participar por acá también. Bien, me permiten hacer en un minuto un resumen más o menos de lo que dijo el profesor Becacese, que le puse mucha atención a lo que expresó. Punto uno, dijo, va a citar a tres arqueros y a un arquero más en condición de invitado. Nombres no los ha dado, pero la actualidad de algunos buenos arqueros que tiene Ecuador da más o menos para ir entendiendo quiénes serían los llamados. No hago nombres por si acaso. Segundo, dijo, llamaré veinticinco futbolistas y cinco invitados. Entiendo que dentro de los cinco invitados estará el arquero, al que él se refirió antes. O sea, Ecuador tendrá treinta futbolistas trabajando, veinticinco, que entiendo los registrará o inscribirá, y cinco como invitados. Igual, con el caso de Medina, un invitado puede meterse en la convocatoria. Ah, claro, eso sí. Si el técnico lo considera, por supuesto, el invitado lo mete. La otra, dijo que el fútbol ecuatoriano sigue creciendo, progresando con futbolistas en el exterior, con una buena camada y generación que se tiene, pero muy distante todavía a los niveles de un Brasil y de una Argentina. que los niveles más al alcance del fútbol ecuatoriano, dicho por él, son Uruguay y Colombia, y que hoy hacia allá es que debe apuntarse. Que tratar ya de alcanzar niveles como el de los argentinos y brasileños, no. Eso es engañarnos. Nuestro alcance más real está con Uruguay y con la selección de Colombia. Y después agregó otras cosas que tienen que ver con la actualidad de nuestros futbolistas de esta generación y de lo que están haciendo internacionalmente. no hizo, por lo menos hasta el momento en que cortamos la rueda de prensa, a temas que tengan que ver con el fútbol nacional propiamente o el campeonato. No sé si se lo pregunten más adelante, pero más o menos lo sustancioso lo dijo desde el arranque. Desde el arranque, Juaco, ahora sí. Sí, yo... a mí me molesta escuchar eso de ahí. ¿Qué cosa? Es verdad, está siendo honesto, está siendo honesto el decir que no estamos en niveles de Argentina y Brasil. Está siendo honesto. No quiero tampoco... Oí que cuando dijo, se fue al Mundial, pero no se pasó de ronda. Se busca competir en Copa América, pero las cosas no se dan. O sea, como dicen, oye, esta es la realidad de ustedes. Pero no está... o sea, a ver, le pegamos en su momento a un entrenador por decirnos lo mismo, o con otras palabras que cayó muy mal. O sea, no... ¿Me refieres a...? No, yo sé que no son iguales, pero el Bolívar nos dijo, no, vamos de nuevo a aprender y la cosa. Y la gente cabreada, no, yo no quiero ese discurso. Ya no estamos para aprender, estamos para pelear. O sea, en su momento se lo presentó a Félix Sánchez Vaz para que sea un salto de calidad, salto de jerarquía. Creo que hicimos un Mundial aceptable. Después del partido contra Países Bajos, no puede decirme ni un solo ecuatoriano que no creía en la selección. Bueno, después de ese partido todos estábamos ilusionados y emocionados por cómo se jugó ante esa selección que llevó a penales a Argentina a campeones del mundo. Entonces, y ahí yo voy, ¿cómo que no estamos? Pero entonces fue un espejismo los cuartos de final contra Argentina. Fue un espejismo. Porque jugamos mal ese partido, fue un chiripazo que le llevamos a penales a Argentina. No, se jugó bien. Se jugó bien. Y contra Brasil no nos atrevimos jamás. Juaco, pues tú no crees que eso quedará en la anécdota porque se jugó bien y es cierto, es el mejor partido. Pero ya ese técnico no está. Y hay un nuevo técnico. No, yo sé. Pero yo siempre voy a insistir. Si yo vi un partido contra Países Bajos con Gustavo Alfaro, vi un partido contra Argentina con Félix Sánchez Vaz, los entrenadores no seguirán. Pero la plantilla está. Pero hay que irán para sacarlo adelante. El mejor momento histórico de la selección, creo que vamos a coincidir en la parte estadística, Luis Fernando Suárez, octavos de final, Mundial de Alemania 2006. El mejor momento histórico. De ahí, el momento histórico que más se le acerca es ese tercer partido en el Mundial de Qatar, pues. Porque la selección había jugado bien con Holanda. Estuvimos a punto de ganarle Holanda. Y estuvimos a nada de clasificar por segunda vez a octavos de final con Senegal. A ver, igual yo sí creo que hay otro... Pero de vez de Senegal fue un tiempo bueno y un tiempo. Sí, sí, pero más allá de todos los futbolísticos, yo sí creo que... Pero es que todo lo que hicimos después en Mundiales no ha sido... No, no, yo sí creo que hay otro debate dentro de las declaraciones que da Félix Sánchez Vaz. Porque Félix Sánchez Vaz dice que va a llevar tres arqueros y son los dos jugadores por posición. Lo cual... Lo que dice Beca César. Sí, Beca César, perdón, Beca César. Lo cual... Mi lindo Félix Sánchez Vaz, lo extraño. Se contradice porque la doble fecha anterior llevó un solo lateral derecho. A eso quiero llegar. Primero, que faltaban delanteros. Entonces va a llevar de nuevo dos a Sumo Aguínder, Kevin Rodríguez. Y segundo, que llevó siete, ocho extremos. Cada uno por su lado, siquiera cuatro izquierdos, cuatro derechos. Para llenar plantillas. Entonces va a reducir completamente toda su plantilla para volver a cambiar todo. Siendo contradictorio con lo que hizo la fecha pasada. O sea, solo va a llevar dos por puesto. En puestos que sí les necesitamos... Quiero entender que con eso frena de que no me tiren más nombres. Que cae este, cae este, cae este. Porque él ya tiene... Ojo que la breja ha tenido como 30 más 5 invitados. Ahora va a convocar 25 más 5 invitados. Pero la comparación que hace en el KCS, al tomar en cuenta lo de Argentina, es para que el hincha le baje un poco más a las comparaciones. Porque siempre nosotros... ¿Cuál es la exigencia? Para que a él no le exijan más. Él lo dijo para el hincha. Él lo dijo para el hincha y fue fácil. Pero lanzó su segunda. Sí, puede ser. Pero yo hablo de lo que él mencionó ahí. No, él no dijo la prensa. ¿No dijo para quién? No, él dijo para el hincha. Yo le escuché una... Para el hincha. Para el hincha, ya. Entonces... Pero fíjate, Ramoncito. Perdóname que te interrumpa, con mil disculpas. Es para el hincha. Pero hizo hincapié en que todo es a través de la prensa. Eso dijo, ya. Porque estos ustedes son los que lo reciben y después el hincha lo repite. Pero Carlos Víctor, a veces nosotros como ecuatorianos, y esto lo hablo prensa, hincha, que tiene derecho a opinar, como le parezca. Hemos dicho, oye, pero si Brasil exporta tantos jugadores, Argentina también, y nos hemos comparado, ¿por qué no podemos llegar a lo Brasil-Argentina si tenemos mucha capacidad? Justamente lo hablábamos ayer. De la capacidad que tiene Ecuador, como selección, de haber sacado durante muchos años, muchos agueros centrales. Muchos volantes centrales. Extremos estamos ahí tratando de luchar para ver quién se consolidan por izquierda. Pero bueno, eso es otro cantar. Entre lo que digo, entre lo que dijo Beca César Ramoncito, y tú termínalo. Hay una expresión, Giselita. No lo deja terminar, Giselita. Hay una expresión que uno es inteligente y puede colegir de inmediato. No lo nombra a Kendrick Paez, pero dice que hay que saber manejar los éxitos prematuros. Lo de Kendrick Paez es un éxito prematuro, es un jugadorazo, la fama lo tocó, lo bendijo y todo, y hoy está en un momento que no es bueno. Dice, esos éxitos prematuros hay que saberlos manejar. El tipo como que la tiene... Yo concluyo con esto. Entonces, lo que le decía ayer, nosotros no hemos podido sacar delanteros. Esa es la preocupación que yo creo que a Beca César o al resto deben ir evidenciando paso a paso para tratar de sacar delanteros. Por más que estén jugando a Europa. Campana, jugador que hace goles en la MLS, en la selección no ha podido. Ronnie Carrillo, vamos a ver si lo convoca. Parrales, que es goleador, no lo ha convocado. Entonces, ahí yo creo que hay que luchar mucho más. Si usted habla del éxito prematuro, eso ya es cuestión del jugador. Lo que hemos dicho el otro día, hablábamos del caso Kendrick Paez. Carlos Víctor, el jugador se tiene que dejar ayudar, al jugador lo tienen que ayudar. Pero ya si de uno depende escaparse o no hacer caso, ya es difícil que consigan eso. Yo escucho decir éxito prematuro. Éxito prematuro a Kendrick. ¿Qué éxito ha tenido Kendrick? ¿Ya está jugando en el Chelsea? Está comprado el Chelsea, pues. Claro, claro. O sea, consigue lo que no consigue nadie. Usted preguntó lo que podemos. Pero no, pero no, pero no, vamos a salir a defender a Kendrick otra vez. No, pero ya, no se vejame hablar. Pero no pregunte, pues, no se quede en silencio. Estoy hablando, yo hablando, Joaquín. Pero la estás preguntando y yo te estoy contestando, pues. No, no lo estoy preguntando, yo lo estoy diciendo como comentario. No, pero dejó el espacio, dejó el aire, dejó el vacío y uno puede contestar. El éxito prematuro de Paz, yo lo entiendo, es el gran momento que vivió o que ha estado viviendo en los últimos años. Es un desmonte. Es un desmonte de Kendrick a sus 16 años. A ver, sí, pero por eso hay que tomarlo con calma. Porque yo no veo a este muchacho como Kendrick ya ser sólido en la selección. Está un bajo rendimiento y hoy nadie ni siquiera lo queremos como titular. Y algunos, incluyéndome, ni siquiera convocarlo por Subahú y por todas las otras razones que ya conocemos. Dos. Es un mejor que ni siquiera saltó a Europa. Moisés Caicedo, que hoy es la transferencia más costosa en toda la historia del fútbol inglés. No podemos decir que ya es exitoso, Moisés. Moisés apunta a hacer algo mucho más. Y que es el mejor representante, sí. Hoy Kendrick, con todo el talento que sin duda nos deja, que sabemos que puede, pero lamentablemente su cabeza está en otro lado, no va a poder reventar, no va a estallar, no va a llegar como Pierre Incapié, no va a llegar como Moisés Caicedo, que sigo insistiendo. Sigo insistiendo. No, no lo sabemos. Obviamente no lo sabemos. Pero yo no puedo hablar, a lo que voy es, yo no puedo hablar del éxito de Kendrick Pais. No puedo hablar de que Kendrick es exitoso hoy. De que ha apuntado de que 16 años se hizo el talento. Es lo que yo entendí, no es que lo dijo él. Pero quiero entender que esa frasecita, éxito prematuro, la apunta a estos momentos de pasaje brillante de algún jugador. Yo quiero aportar algo ahí. El éxito es algo tan relativo. Nosotros somos exitosos porque estamos aquí en este programa. Y de pronto mucha gente igual tiene sus problemas, que son normales. Para mí sí tiene éxito Kendrick, es un chico joven, está en un equipo grande, ganó un torneo internacional, una recopa, está en la selección, ha sido vendido a un club europeo en un valor importante. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, es exitoso. En la parte estadística, el jugador más joven en anotar con una selección, con una Copa América. Pero vamos, ya, es válida tu opinión. Yo voy a lo que, ¿qué es lo que nos quiere decir Becacese con esto? ¿Qué es lo que ustedes entienden? Porque éxito, yo digo, éxito prematuro no hay como trasladar a la selección. ¿Cómo lo trasladamos? Y la selección no ha conseguido. No, no, no. Salvo lo del sudamericano. Pero no estaba Kendrick. Él no estaba, él no estaba Kendrick. Yo también lo atribuyo a la juventud y a estos jugadores que, ya va, a estos jugadores que justamente han tenido ese éxito prematuro. Y bueno, aquí toda la mesa para Isselita no fue éxito, para todos los demás sí es éxito lo que ha conseguido Kendrick Páez. Y yo sí estoy de acuerdo con su análisis, Carlos Víctor, porque le llegó todo muy de golpe a Kendrick Páez, muy de golpe, incluido también lo malo de la fama, que son las tentaciones, las mujeres y todo eso. Entonces, él como entrenador, como docente, como... Él ha manejado un montón de este tipo de jugadores. Él también tuvo en su camino a Centurión. San Pablo le lo quiso llevar a Centurión al Mundial. Centurión, pues, es lo problemático. El que está con delincuentes, creo. Claro, lo que no lo digo. Sí, el que es Centurión que le hizo debutar su belía en la academia. ¿Ya? Entonces, él ya ha manejado jugadores problemas, ha manejado jugadores que han tenido inconvenientes con la noche y con todas las tentaciones. Entonces, obviamente, sabe que tiene un chico ahí que es un gran talento, que ha venido siendo titular en la selección, pero que hoy no está bien. Que hoy ni siquiera merecería convocatoria. Entonces, a lo mejor el entrenador lo convoca para no perderlo, para no quitarle la confianza, para llevarlo a poco y que él pueda conversar con él desde cerca. ¿Tú crees que la selección es el medio para recuperar un jugador? Para recuperar, depende, Carlos. Depende. Primero, con el éxito prematuro. El éxito prematuro, para mí, no solamente podríamos colegir ahí lo de Kendrick Páez, sino de varios jugadores. El éxito que ha tenido Piero Incapié, joven todavía. Macho, Moisés, si ese éxito que en estos momentos están teniendo en sus equipos, porque es un éxito, están rindiendo, están siendo titulares, a cualquier ser humano, deportista, le puede ir mal el siguiente año, Carlos Víctor, y puede bajar. Ya le estábamos dando palo a Moisés Caicedo porque no funcionaba en el Chelsea, y no nos dábamos cuenta que el Chelsea, siempre el fútbol es un conjunto de jugadores. Pero si tu bajón es por razones futbolísticas más llevadero y entendido de Ramón, a que tu bajón sea por cuestiones extra futbolísticas, es muy diferente. Yo sé, yo sé, pero por eso digo, hay que saberlo corregir. Y él también tiene que dejarse ayudar. Entonces, por eso hablo del éxito prematuro, que para mí no solamente tiene que ver con lo de Kendrick Páez. Carlos Víctor, ¿cuántas veces no hemos visto acá, y hemos sacado la referencia del malo que nos decía a todos nosotros en entrevistas? Que el mal del futbolista ecuatoriano está... Ya, bueno, eso, exactamente. Y siempre va a ser así. Yo le he preguntado a un empresario esta semana, a un empresario de futbolistas argentinos, que ha traído importantes futbolistas acá. Que va a amarrar a algunos. No, 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 conversábamos de fútbol y me enteré de algunas cosas que obviamente siempre se las puedo contar a ustedes a la interna. Pero bueno. Carlos Víctor, él me decía, qué pena me da con ver a muchachos jóvenes ecuatorianos, algunos que no son profesionales, me dice. Mientras nosotros en Argentina, en Argentina tengo yo a futbolistas que hacen el funcional en la tarde, descansa, comen bien. Acá no hacen funcional en la tarde, sino que se van a chupar, se van a comer y no te cuidas tú. Y dice, yo por eso ya no estoy trabajando casi con jugadores ecuatorianos a nivel nacional. Porque son jodidos. Son jodidos, no hay formalidad. Hay informalidad por parte de ellos. Creo que yo vi una cuenta que sigue jugadores del Chelsea, latinoamericana, ¿no? Y sacaban la comparación de un jugador del Palmeiras, que se entrena bien, no sé si es colombiano. Estibao. Es un brasileño, brasileño. Estibao. Estibao. Uno de ellos está en el Chelsea, ¿no? Estibao. Estibao. Y él decía, miren. Sigue en Palmeiras. Sí, ya, exacto. A que cumpla. Ahí fue, ahí fue. Bueno, lo que había leído es que decían, miren la diferencia entre este jugador, cómo está cuidándose, entrenándose, con dos de jornada y todo, y el otro está de fiesta. Y lo que él decía es una gran verdad, que esto también lo he conversado con muchos protagonistas. Por eso no nos pagan lo que queremos cobrar, porque el ecuatoriano tiene mala fama, y la gran mayoría de las contrataciones salen mal. Por eso al argentino y al brasileño le pagan mucho más, ya, que puede salir bien o no, es otra cosa. Después ya hay cosas futbolísticas, pero en cuanto a su vida personal, en cuanto al carácter, a la personalidad, a la mentalidad, es distinta a la del argentino y al brasileño con el ecuatoriano. Ya, miles de casos, que comen mal, van allá, comen mal, no duermen bien, como están con el cambio de horario, están hablando en la madrugada con las noviecitas que dejaron acá, no duermen bien, van a entrenamiento, no vas a dar. Pero ojo, acá hay casos también de indisciplina que no se cuiden, hay casos, hay pocos. Pero es que hay veces, hay veces que dentro, obviamente no es el 100%, pero eso son excepciones. Hay veces que dentro de todo esto, cada técnico que llega, sea cualquier equipo que haya tenido experiencia o no en el fútbol sudamericano, me voy al caso de Sánchez Vaz con Ecuador. Creo que Sánchez Vaz vino acá a conocer primero la idiosincrasia del ecuatoriano, del futbolista ecuatoriano y de cómo se maneja acá todo, porque es diferente vivir toda tu carrera, estar toda tu carrera en Catar, en todo lo que hiciste y ver a conocer acá los problemas que tienes, que dentro de su mandato, por llamar de alguna manera como entrenador, se le salgan este tipo de problemas cuando pasó lo de marzo allá en Estados Unidos, con estos futbolistas, y venga a tomar este tipo de decisiones. Creo yo que ahora de Cacese, que ya creo que conoce a los futbolistas ecuatorianos porque estuvo acá en Emelec y sabe cómo se comportan cada uno. Creo que acá esa palabra dejó para muchos de nosotros tirada para Kendri. Pero yo creo que también para algunos que pueden interpretar. Sí, creo que la mayoría, la mayoría, no mencionó a Kendri, no mencionó a Kendri, pero... Usted decía al chino, si hoy la selección... Iba a ir contigo y es lista, pero te iba a plantear una inquietud. Es función de un seleccionador enderezar a un futbolista en varios, en los aspectos que está que enderezar, cuando eso debe ser función del club. No, no, conozco grandes entrenadores que ni siquiera... Ojo, entrenadores exitosos, que sí podemos utilizar ese término, que lo han conseguido todo, y nunca tuvieron, no se caracterizan por tener una gran relación con sus jugadores. De hecho, son algunos fríos, distantes, no son de los que les gusta el contacto, muy pocos saben de su vida personal, simplemente se dedican... Paternalistas, califíenlo como usted quiera. Y son grandes entrenadores, son estilos, filosofías. Hay otros que también se adentran mucho al jugador. Gustavo Alfaro, se los ganó. Se los ganó y todavía lo siguen extrañando por su forma de ser, más allá de... Pero igual, a hacer cosas a Gustavo Alfaro, las cosas... Respondiendo, no, eso no, es que no te la van a hacer. Más bien, son de jugadores que sélicos no hay, y se le escaparon. Sí, y tenía algunos, algunos malcriaditos. Pero eso de aquí... Pero él no tenía peso, pero él no tenía peso en la selección sélicos en sélicos. Para responder la pregunta del chino, yo sí no creo que hoy un jugador tenga que verse arropado por los brazos de un entrenador. No, no, lo escuchaba creo que Aguinaga, no lo escuchaba, me parece que lo leía Aguinaga el otro día, y decía que el entrenador no está para eso, el entrenador no está para guiar, para asesorarte, para hacer tu paño de lágrimas, pero está, es como mi jefe. O sea, yo tengo una vida de mierda, y mi jefe está para escucharme, así, Giselita, por ese bien... No, no. Sí, pero no fue partida para todos eso. Bueno, pero te estoy poniendo, te estoy poniendo, te estoy poniendo un ejemplo de las ciudades, obviamente. Yo creo que el entrenador no tiene por qué cubrir ese tipo de cosas. Y solo para complementar lo que preguntaba el chino, está en la selección hoy para respaldar ciertos jugadores. Una cosa, como dicen los, una cosa son bajos rendimientos futbolísticos. En cualquier carrera, cualquier futbolista, hablando netamente de esa profesión, hay altos y bajos, pasa. No sé, las lesiones te volvieron a, te costaron, no regresaste bien, no te sientes bien físicamente, tuviste alguna pérdida familiar, influye en tu rendimiento, como cualquier ser humano. Pero yo sí creo que hay situaciones y situaciones. Las actividades extra futbolísticas no son justificativas. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir, para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.